Buenos días a todos, hoy a la tercera persona que creo que le toca subirse al tramabús. Estamos en un lugar muy especial, no sé si habéis visto una película de Ales de la Iglesia que se llama El Día de la Bestia, en que las Torres Kío son un símbolo diabólico. A veces la realidad supera la finción, no sé si desde aquí se ve el símbolo de Caja Madrid de las Torres Kío. Caja Madrid es mucho más que lo que fue una banca pública, Caja Madrid es mucho más de lo que hoy es una banca rescatada con dinero público, nacionalizada con dinero público. Bankia fue un símbolo de la forma de gobierno del Partido Popular. Es llamativo además que los significantes personales asociados a Bankia sean un compañero de pupitre de José María Aznar como Blesa, o el hombre del milagro económico que fue el que terminó de hundirla, el señor Rodrigo Rato. Bankia es tarjetas black, Bankia es ineficacia de los supuestos gestores del éxito económico español, Bankia es un símbolo de la forma del gobierno del Partido Popular y un símbolo de la trama, un símbolo de cómo, de alguna manera, las instituciones políticas estaban subordinadas, en este caso a intereses económicos. Nosotros defendemos que en España tiene que haber una banca pública, pero lo que hicieron estos señores y lo que hizo fundamentalmente José María Aznar fue convertir Caja Madrid en un instrumento para colocar estratégicamente a sus amigos y para privar de los servicios financieros necesarios para los que estaban concebidas las cajas de ahorro. ¿Por qué este autobús? ¿Por qué hablar de la trama? ¿Por qué hablar de figuras que aparentemente podrían parecer inconexas como Rodrigo Rato, como Esperanza Aguirre, como Villar, Mir, como constructoras, como ACS, como BlackRock? Pues esto es básicamente para explicar cómo funciona el poder que está en este caso en una fase de parásito. La trama está parasitando las instituciones públicas y nuestra tarea fundamental en política es desparasitar las instituciones a través de políticas públicas. ¿Cuál es la mejor vacuna contra la trama? Una reforma fiscal redistributiva. ¿Cuál es la mejor vacuna contra la trama? Prohibir de una vez las puertas giratorias que han permitido que en España exministros del Partido Socialista y del Partido Popular terminaran trabajando para empresas estratégicas, en muchos casos privatizadas por sus propios gobiernos. Lo que estamos viendo hoy con el caso Rato. Un tipo que mientras era ministro en este país, utilizaba sus influencias para enriquecer a sociedades que estaban a su nombre o a nombre de sus familiares. ¿Cuál es la mejor vacuna contra la trama? Políticas económicas que defiendan de una vez al empresariado de verdad de este país. Porque estos señores no son empresarios de verdad, no son innovadores, no son emprendedores, no tienen que enfrentarse a las dificultades de la competencia. Son parásitos que han hecho dinero estando muy cerca de los poderes públicos, estando muy cerca del poder. Por eso va Arturo Fernández también en este tramabus. Algunos tienen que sacar sus empresas adelante con mucho esfuerzo pagando impuestos y teniendo que apretarse el cinturón, mientras otros evasores fiscales, como Díaz Ferrán, que también viene aquí, o como el señor Arturo Fernández, buena parte de su éxito tiene que ver con su cercanía al poder. Eso es lo contrario a lo que necesita este país. Este país necesita apoyar a la pequeña y a la mediana empresa y necesita apoyar a los autónomos. Y necesita desparasitar de una vez las instituciones de esa trama mafiosa que en última instancia se ha repartido el poder y ha tomado las decisiones principales. Villarmil, que también aparece en el tramabus, un señor que fue ministro de la dictadura, es el que decía hace un año y pico que sería un desastre que podemos llegar al gobierno. Claro, sería un desastre para él, sería un desastre para la trama, porque nosotros estamos dispuestos a hacer algo que nadie se ha atrevido a hacer en este país, que es desinfectar, desparasitar las instituciones de unos mafiosos que en última instancia son los responsables de que tengamos peores servicios públicos. La trama es responsable de que los ciudadanos tengan una sanidad peor, tengan una educación peor, tengan servicios de protección social peores. La trama es responsable de que en este país no se persiga en serio el fraude fiscal. La trama es responsable de que en este país no haya una reforma fiscal progresiva como sería necesaria. Y la trama tiene nombres y apellidos, tiene nombres y apellidos y tiene geografías concretas. Claro, hay mucha gente que dice, el tramabus es muy llamativo, pero es que es fundamental que se hable de ciertas cosas. Hoy vamos a pasar por la sede del Partido Popular. 850 cargos públicos de ese partido han sido imputados. Varios ministros, varios senadores, varios diputados. Un partido que fue imputado y que tuvo a la policía 13 horas buscando discos duros que habían sido destruidos. ¿Qué es lo grotesco? ¿Lo grotesco es poner la cara de Esperanza Aguirre, la cara de Rajoy, la cara de Villarmir en un autobús? ¿O lo grotesco es tener gobernando al partido más corrupto de Europa? ¿Cómo pueden explicar esos ciudadanos y el Partido Socialista? ¿Cómo pueden explicar qué dieron el gobierno al Partido Popular? ¿Cómo puede ser creíble que los mismos que llevaron a nuestra patria al desastre van a ser capaces de llevar a cabo esa desparasitación? Bueno, el objetivo de este autobús es hablar de estas cosas y a partir de eso imaginar cuáles son las políticas alternativas a la trama. Las políticas alternativas a la trama son básicamente políticas económicas distintas que desparasiten nuestras instituciones de esta trama. Y encantado de responder a vuestras preguntas y esas cosas. ¿Se están viendo también? ¿Podéis hacer preguntas? ¿La haceréis? Sí, sí, ¿hoy? Sí, medidas concretas para combatir esa trama desde ya, desde el Congreso, desde cualquier otro lado. Bueno, en el Congreso sería... ¿Por qué tengo dos? En el... En el Congreso tenemos un problema y cuando pasemos por ahí lo diremos. Y es que el Gobierno sistemáticamente ignora un Congreso en el que no tiene mayoría. A pesar de que para las cosas importantes siempre puede contar con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Más de 20 iniciativas parlamentarias han sido vetadas por el Gobierno y ha habido un informe de los letrados del Congreso que han denunciado el uso inadecuado y probablemente antijurídico de la facultad del veto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se pueden cambiar cosas desde el Congreso? En teoría se podrían. Lo que pasa es que el Gobierno utiliza permanentemente la prerrogativa del veto. ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, ya en los ayuntamientos estamos demostrando que donde gobernamos no solamente somos capaces de hacer las cosas mejor, sino que además incluso cumplimos mejor que los demás las reglas de Montoro que no nos gustan. ¿Qué es lo que se podría hacer para desarticular la trama? Para desarticular la trama es fundamental la política económica. Una reforma fiscal. Una reforma fiscal para que en este país no solamente tengan que pagar impuestos la pequeña y la mediana empresa, los asalariados y los autónomos, sino para que los grandes defraudadores paguen impuestos. Hace falta reindustrializar el país. Frente al modelo del pelotazo, frente al modelo que se fundamentaba solamente en la construcción sin sentido, hace falta una reindustrialización de nuestra patria con medidas además que permitan a los jóvenes que han tenido que emigrar, que ha costado mucho dinero formarles, que puedan volver a trabajar en su país. Es necesario, es imprescindible hacer políticas económicas expansivas que aumenten la capacidad de consumo. Y sobre todo, tenemos que apoyar a un sector empresarial que no tiene nada que ver con los parásitos que se han hecho ricos en este país. Los empresarios que pagan impuestos, los que no tienen amigos en el poder político, los que no entregan maletines en las sedes de los partidos políticos para obtener concesiones, los que se echan el país a la espalda, que son los primeros interesados, como los trabajadores y como en general los ciudadanos, en desparasitar las instituciones de la trama. BlackRock es uno de los fondos de origen norteamericano más grandes del mundo. BlackRock equivaldría, si fuera un país, sería uno de los países más importantes. ¿Qué es un fondo de inversión? Básicamente una máquina de hacer dinero independientemente de dónde pongan el suyo. En España BlackRock ya está presente en buena parte de las empresas del IBEX 35 y su último objetivo son las pensiones. Podría ser que en España, más temprano que tarde, las pensiones terminaran dependiendo de BlackRock. Por eso es absolutamente fundamental decir a los que entienden que España es una marca o que es una pulsera que se ponen en la muñeca, decirles que no tiene ningún sentido vender la soberanía de nuestra patria a fondos de inversión extranjeros que no tienen ningún interés en otra cosa que no sea ganar dinero. ¿Tú sabes más cosas de BlackRock? Bueno, lo importante es también que yo creo que se malinterpreta la función pedagógica que puede tener un autobús. Y es que hace 20 años, cuando se hablaba de la privatización de las empresas estratégicas, se hablaba de la pérdida de poder que iba a tener este país para decidir su propio futuro. El propio gobierno del Partido Socialista, Felipe González, se negaba a perder esa acción de oro porque ellos sabían lo que era la pérdida de soberanía económica. Lo que significa BlackRock es el tercer paso de la pérdida de soberanía. Ya no solamente han sido privatizadas y pasaron a manos de amigos que no tenían otro interés que hacer dinero, como podían ser estas eléctricas que pasaron a formar parte del patrimonio de los grandes empresarios y constructores del país, sino que ahora encontramos un sector muy concentrado, por ejemplo, como el de las eléctricas, que pasan a formar parte de fondos extranjeros que se pueden beneficiar precisamente de esa concentración. BlackRock no solamente es un fondo, es un banco custodio que tiene participación en 18 de las 35 empresas en España, sino que también tiene poder mediático. Y aquí podemos ampliar esa capacidad que puede tener el nuevo poder. Es el máximo accionista actualmente de Telefónica. Participa, es el máximo accionista del BBVA y del Banco Santander. Me lo quito directamente. Y esto nos permite hablar de esa función que tiene el Tramabus que no tiene nada que ver con hacer una campaña de publicidad. Tiene que ver con concienciar respecto al cambio fundamental que está viviendo el país y la venta por poco dinero a actores que no tienen ningún interés en este país. Y ya lo han dicho, por ejemplo, con Iberia. Iberia, que es ahora mismo propiedad de British Airways, IAG, ya ha dicho que no les interesa una línea de bandera española. No les interesan los pilotos españoles. No les interesa que haya calidad del servicio en España. Lo que les interesa es generar rentabilidad y que esa rentabilidad vaya a su empresa matriz. Y eso es el gran problema que tiene ahora la trama, que es la devaluación constante de los servicios que reciben la ciudadanía. Quería solo insistiros en una cosa, como Alejandro preguntaba por las medidas para hacer frente a la trama, y es que el propio Tramabus, el propio objetivo pedagógico de conocer quién es la trama, cuáles son sus centros de poder, cuál es esa línea de poder que antes decíamos que el propio autobús dibuja, es ya una medida para hacer frente a la trama. Porque si no lo conocemos, es imposible hacerlo frente. Prueba de que ellos quieren seguir manteniendo su opacidad, es que cuando llegan incluso en el Parlamento momentos clave para entender la trama, aparece la gran alianza, la gran coalición. Cuando nosotros pedimos la comparecencia de Isidre Fainé, porque había habido una mujer que había muerto en su casa por no poder pagar la luz, y dijimos vamos a pedirle al presidente de Gas Natural, que es la empresa que le ha cortado la luz que comparezca, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos se aliaron para impedir la comparecencia de Isidre Fainé que habíamos solicitado nosotros. ¿Por qué no quieren que comparezca? Bueno, pues porque están protegiéndose entre ellos. ¿Por qué hay un secreto a voces en el Congreso, que lo hablábamos también antes, por el cual Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos han pactado para que Villarejo o Pino no comparezcan? ¿Por qué son hombres clave para entender las cloacas del Estado en este país? ¿Por qué se supone que han pactado esto? Pues porque se protegen. Es decir, eso quiere decir que la información, el propio hecho de dibujar la línea del poder, ya es una medida para hacer frente a la trama. Porque conocer, la verdad, es un paso esencial para luego poder exigir justicia, reparación, no repetición, para poder luchar contra la impunidad, para poder establecer medidas efectivas. Si ni siquiera les ponemos cara, es difícil saber cualquier otra cosa. Y estamos frente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto debería ser la policía financiera, que toda democracia necesita. Y, sin embargo, seguramente muchos de vosotros asociaréis la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la salida en bolsa de banquia, ¿verdad? Un organismo que se supone que debería estar para proteger a los ciudadanos, parece que en el imaginario se asocia más con GESCARTERA o, digamos, con haber permitido una salida a bolsa de banquia que fue un desastre para los ciudadanos. ¿Por qué no se habla de esto? Bueno, pues el tramabús tiene que servir, entre otras cosas, para que la gente sepa que hay un sitio con una geografía concreta que se llama Comisión Nacional del Mercado de Valores y que debería servir para otra cosa. Y que cuando nosotros gobernemos, claro que queremos una Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcione y una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que funcione, pero que funcionen como organismos públicos reguladores cuya función es proteger a los ciudadanos, no facilitar operaciones delictivas que luego tienen que pagar los ciudadanos. Es que alguien puede decir ¿pero qué tiene que ver conmigo la salida a bolsa fraudulenta de banquia? Pues que lo tuvo que pagar usted, que es que banquia hubo que rescatarla con dinero público, es que todos los ciudadanos españoles tuvieron que pagar los delitos, las estafas del señor Rato y de sus amigos. Por eso es clave que todo el mundo entienda que la transición que tiene que vivir nuestro país de un país con estructuras de poder del siglo XX a un país más moderno del siglo XXI tiene que ver con esa limpieza de las instituciones. Hay una cosa que Rubén explica muy bien en su libro, en Ives 35, una historia herética del poder en España, en el que explica que aquí siempre ha habido un bloque de poder, un bloque de poder que entendía que el Estado, que entendía que las instituciones eran básicamente su cortijo, una noción nacional patrimonialista del Estado. Del Estado es nuestro. El Estado en España es de una minoría de privilegiados y por lo tanto utilizamos el Estado para seguir ganando pasta. Eso ha pasado en muchos países, sí, pero eso es una dinámica más propia del siglo XX que del siglo XXI. ¿Qué es lo que necesitamos en el siglo XXI? Miren ustedes, las instituciones no pueden seguir siendo espacios para que algunos sinvergüenzas se forran. En esa conversación atribuida a Eduardo Zaplana en la que decía yo estoy en política para forrarme, estaba sintetizando cómo ha funcionado el poder en este país. Estar cerca de las instituciones servía para hacer ricos a tus amigos, para hacerte rico tú y para que algunos antiempresarios, lumpenoligarcas, se enriquecieran no por tener buenas ideas o por ser emprendedores, sino por estar cerca del poder. ¿Qué es lo que pretendemos hacer nosotros cuando ganemos las elecciones? Algo muy sencillo y algo además que va más allá de ideologías, que es limpiar las instituciones. Las instituciones tienen que ser independientes y tienen que estar al servicio de los ciudadanos. No puede ser que el Gobierno pretenda utilizar la justicia. No sé si habéis visto hoy lo del juez Alba en Canarias, que está investigado por varios delitos, diciendo que no vale la prueba de la grabación que todo el mundo escuchó para hacer un montaje contra la jueza Rosel. Eso ha sido una práctica en nuestro país. Que el Gobierno nombre fiscales a fines. Que el Gobierno coloque a sus amigos en empresas estratégicas que después son privatizadas. Y que los instrumentos reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues no actúe como debería actuar. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Simplemente entrar y limpiar. Y apostar por unos trabajadores públicos magníficos que tenemos en las instituciones para que hagan su trabajo, que es proteger a los ciudadanos. Y si el tramabus sirve para que se hable de eso, pues estaremos logrando nuestro objetivo. Yo quería comentar que ya empieza a haber reacciones a este autobús. Antonio Hernando, por ejemplo, cuando va a la Partido Socialista, dice que le repugna que se ponga al lado de Marcin hace rato a Felipe González. ¿Es el impacto que esperabais que tuviera? Ya lo siento. El problema es que creo que le repugna también a muchos militantes y a muchos votantes socialistas que su expresidente acabara en el Consejo de Administración de Gas Natural. Creo que eso es en sí mismo repugnante, impropio de un socialista. Del mismo modo que estoy convencido que a muchos votantes socialistas les repugna que un expresidente suyo, que significó mucho para este país, pues termine siendo poco menos que el comisionista, que el mayordomo de Carlos Slim, un multimillonario mexicano que tiene muchos intereses en España. Nosotros queremos cambiar ciertas cosas de la política. ¿De qué sirve decir que tú eres socialista si luego acabas forrándote en un Consejo de Administración? ¿De qué sirve decir que eres socialista si después terminas trabajando para un multimillonario? ¿De qué sirve decir que eres socialista para que cuando hay la oportunidad de un gobierno distinto en tu país, tú seas el primero que junto a Cebrián dice no, 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 queremos gran coalición, queremos gobernar con el Partido Popular, cualquier cosa antes que gobernar con Podemos? Esto no es opinable, estos son hechos. Bueno, ojalá en el futuro el Partido Socialista cambie y no se tenga que avergonzar de tener a expresidentes y a exministros en consejos de administración de empresas estratégicas, porque cuando eso ocurre creo que se pueden dar muy pocas lecciones y que eso sobre todo repugna a sus propias bases y a sus propios votantes. Yo creo que hoy nadie en las primarias del Partido Socialista se va a atrever públicamente a defender que tengan exministros y expresidentes en consejos de administración de empresas estratégicas de nuestro país. Podéis preguntar, ahí alante también, ¿eh? Habla el resto de semana de la semana, ¿váis a seguir en el contado? ¿Van a ser que las personas de Podemos van a darles consultas? Habrá, habrá, pero dejadnos que os demos los regalos sin abrir hasta su momento. Claro, o sea, la idea es que todos los días habrá geografías distintas, porque la trama es una red muy tupida. Entonces, hoy estamos, digamos, señalando una serie de geografías y actores fundamentales, pero tanto Madrid como el conjunto del Estado ofrecen muchas posibilidades y seguramente el tramabus irá alterando sus caras. Hoy aparecen algunas caras que tienen que ver con la trama madrileña. Cuando el tramabus viaje a otros puntos del Estado, pues aparecerán otros rostros distintos y otras geografías. Las estamos llevando continuamente. Sí, sí. Las iniciativas son las que vamos a seguir llevando a cabo en nuestra actividad parlamentaria, que tienen que ver con la protección de los servicios públicos, tienen que ver con la lucha contra la corrupción y con, digamos, políticas públicas distintas. Eso es luchar contra la trama. Luchar contra la trama es, básicamente, poner las instituciones al servicio de la gente. La trama tiene que ver con que haya niños que estudian en barracones en la comunidad valenciana y no solamente en la comunidad valenciana, con el Partido Popular. La trama tiene que ver con que las colas y los días de espera aumenten en la sanidad pública. ¿Cuál es la clave de lucha institucional contra la trama? Llevar a cabo políticas públicas que sirvan para poner las instituciones al servicio de la gente. Trama es cuando alguien utiliza un derecho como el derecho a la sanidad para enriquecer a algunos amigos. Trama es cuando uno utiliza un derecho como el de la educación para enriquecer a una serie de colegios que segregan frente a las escuelas públicas. Trama es cuando una política, digamos, de concesiones, en lugar de tener un mecanismo transparente y abierto, en última instancia, permite dar siempre la concesión a la empresa que previamente ha entregado un maletín con dinero en la sede del Partido Popular. ¿Qué es combatir la trama? Utilizar medidas del Código Penal también, pero sobre todo medidas de política económica. Por ejemplo, es fundamental hacer una reforma fiscal, una reforma fiscal redistributiva. En España tenemos siete puntos menos de presión fiscal sobre las grandes forturas que en el conjunto de la Unión Europea. En España se dedican muy pocos inspectores y técnicos de Hacienda a la investigación del gran fraude fiscal, los grandes defraudadores. Simplemente utilizando los recursos que ya hay se podrían hacer muchas cosas. Es necesario también hacer un plan nacional de transición energética. Uno de nuestros problemas como país y que tiene que ver con la dinámica de la trama de poder en España es que la División Europea del Trabajo nos colocó con una estructura económica enormemente dependiente, con muy poquita capacidad para superar las situaciones de crisis. Hace falta reindustrializar el país y hace falta apostar por estructuras energéticas que nos liberen por una parte del oligopolio de las grandes empresas energéticas en nuestro país. Y hay que pedirles que devuelvan los costes de transición a la competencia y apostar por las energías renovables. No solamente porque es más justo, sino porque es mucho más eficaz. Hay que derogar las dos reformas laborales y hacer una legislación laboral que proteja más a los trabajadores. No solamente porque eso es más justo, sino porque si aumenta el consumo, aumenta también la capacidad de consumir y la economía mejora y al mismo tiempo pueden aumentar las cotizaciones a la seguridad social, que es algo absolutamente fundamental para asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Hacer una política antitrama es básicamente hacer una política económica progresista. ¿Es posible que los que tienen esos vínculos tan cercanos con la trama de poder lleven a cabo esas políticas? Ya estamos viendo en la práctica que eso es muy complicado. Bueno, por ejemplo, hay una cosa en el caso del mercado energético en España. Se dijo que el mercado energético en España se liberalizaba en el año 98 y utilizar la palabra liberalización es una metáfora porque hablamos de un mercado enormemente oligopólico y por eso en España los ciudadanos tienen que pagar la luz y la calefacción entre las tarifas más caras de Europa. Se pueden hacer muchas cosas desde el sector público. Para empezar, cambiar el sistema de fijación de precios y establecer sistemas que permitan una competitividad real. Al mismo tiempo, en situaciones extremas, se puede aplicar lo que dice la Constitución española, que dice que toda la riqueza del país estará subordinada al interés social. Se puede también utilizar a los instrumentos reguladores para controlar las prácticas oligopólicas que después son las que tienen que pagar los ciudadanos. Y nosotros decimos ¿por qué la clase dirigente actual no hace eso? Porque tiene a exministros y a expresidentes en consejos de administración de estas empresas. ¿Por qué Gas Natural se compra a Felipe González? Pues porque sabe que teniendo a Felipe González tiene una garantía de que el Partido Socialista no les va a meter mano. ¿Por qué se compran Endesa, a José María Aznar o a Elena Salgado? Porque saben que teniendo exministros los partidos políticos que han gobernado no les van a meter mano. Hay que prohibir las puertas giratorias y hay que hacer una política sensata. No puede ser que en este país mientras digamos que los ejecutivos de estas empresas cobran jubilaciones de escándalo a la gente le corten la luz porque no puede pagar. Hace falta hacer una política energética más sensata y que asegure la competitividad. Y al mismo tiempo fundamental proteger y defender a la pequeña y a la mediana empresa que es la que genera empleo, es la que paga impuestos de verdad, es la que se ve en serias dificultades y es la que no está cerca de las tramas de poder y cerca digamos de esos decisores políticos que cambiaban billetes con millones de euros o de pesetas por concesiones administrativas. Así se ha construido el poder en España y eso se puede cambiar de las instituciones. Pero claro, tiene que llegar otra gente a las instituciones. Por eso, señores como Villarmir decían, sería un desastre que podemos llegar al gobierno. Claro, sería un desastre para usted. Yo entiendo que para usted lo más importante del mundo sea que el rey le nombre a usted marqués en el año 2011. Pero es que eso forma parte del siglo XX. En el hombre ¿dónde estamos? La sede del Partido Popular. Trece horas estuvo aquí la policía buscando discos duros y al final los discos duros habían sido destruidos. Seguramente por esta sede han pasado buena parte de los más de 800 cargos públicos y dirigentes del Partido Popular que han sido imputados por corrupción. Entre ellos varios ministros como Rodrigo Rato, como Jaume Matas, como la señora Mato, presidentes de comunidades autónomas y también senadores y también diputados. ¿Es esto normal? ¿Es normal que en España gobierne el partido más corrupto de Europa? ¿Es normal pasar por la sede del partido de gobierno y decir ochocientos y pico dirigentes de este partido han sido imputados? ¿Es normal que esta gente siga mandando? ¿Es normal que Ciudadanos y el Partido Socialista permitieran que el señor Mariano Rajoy que envió un SMS al señor Bárcenas diciéndole Luis Sefuerte siga siendo el presidente del gobierno? Esto es la excepcionalidad española. Esto a lo mejor podía ser imaginable en el siglo XX. Yo estoy convencido que los jóvenes que quieren construir una España del siglo XXI se avergüenzan de estar gobernados por esta gente es absolutamente inaceptable y si para que se hable de esto hay que acercarles un autobús a la puerta de su sede pues se lo acercamos la democracia es eso. Gracias. Gracias. Bueno, nos llevamos a Felipe González decía Cebrián en el tramabús por casualidad nosotros pensamos que la trama es una forma de gobierno que ha afectado a los partidos dinásticos en nuestro país pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que aunque corrupción ha habido en muchas partes lo del Partido Popular en España no tiene comparación nosotros vamos a señalar a todo el que se haya ganado a pulso que le señalemos pero pensamos que la calle Génova es un lugar muy especial pero ya veis que en la trama pues bueno de momento hay representantes de muchas opciones distintas está el señor Jordi Puyol que decía aquello de si se agita una rama al final pueden caer todas las ramas está el señor José María Aznar pero también está el señor Felipe González gracias Gracias. Claro, justamente por aquí hay un... si hablamos de redes y de canalización, hay, como ha dicho, esos 600 que van hasta los 800 imputados, hay una transferencia directa entre un partido y lo que es en el ámbito judicial. Y hay dos personajes que son clave en este bus y que son Jordi Puyol y Bárcenas, que lo que ilustran es un poco la capacidad de chantaje que tiene esta trama. Y esto es importante para ver la debilidad de una democracia. Un partido que puede ser chantajeado por la información privilegiada que pueda tener Jordi Puyol o que pueda tener, en el caso Bárcenas, no puede gobernar, digamos, sin condicionantes. Y entonces lo que estamos hablando es que si hay condicionantes empresariales, también hay condicionantes mafiosos. Lo que estamos hablando es de la capacidad de extorsionar a un gobierno y sobre todo a un sistema democrático. Y es un poco lo que tratan de ilustrar estos dos personajes que pueden resultar antagónicos, en el caso de Bárcenas y en el caso de Puyol, pero que muchas veces están conectados por esa capacidad de chantaje y, por otro lado, y es importante, por los lugares donde han habitado muchos. Estamos hablando de Andorra, estamos hablando de Suiza, estamos hablando de bufete de abogados que comparten. Estamos hablando, por ejemplo, que Jordi Puyol, el hijo, como ilustraba antes, tenía negocios con el hijo de Aznar. Ambos estaban en negocios de venta de oficinas de bancos y ahí estaba el Banco Santander, estaba también Prisa. Y estamos hablando de un entramado con intereses y conocidos, que se conocen y que tienen información los unos sobre los otros. Y eso es importante para ilustrar la trama y sobre todo para desmontar ciertos mitos, que es lo que se necesita. Yo creo que esta época es importante porque es un poco como en la Edad Media, cuando se trataba de desmontar el mito de cómo los astros giraban alrededor de la Tierra. Ahora es el mito de que la corrupción es un caso individual y que no existen movimientos que son sistemáticos y que se reproducen año a año. Y esto ha sido señalado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. ¿Cuánto cuesta la trama? 90.000 millones de euros que se van al año por corrupción. 50.000 millones por irregularidades en las concesiones y en los concursos públicos. Eso es algo evidente y nos habla mucho de lo que cuesta mantener esta trama y lo que le cuesta a la población. Porque es dinero que no se puede destinar a servicios básicos como son los que han sido recortados en los últimos años. Y nada, aquí pasamos hacia otros lugares absolutamente importantes como el palacio que fue construido en su momento para albergar a una de las lideresas políticas que fue Ana Botella y sobre todo el Banco de España. Tan cuestionado por instituciones judiciales, la Audiencia Nacional ya ha cuestionado el funcionamiento del Banco de España y también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ya ha señalado algo que aparece en este autobús, que existe una trama organizada para favorecer a determinadas empresas su salida a bolsa. Y sobre todo evitar auditorías fiables, que es lo que señalaban los peritos del Banco de España cuando decían que no se les escuchaba. Y realmente lo que nos encontramos con las declaraciones de hoy seguramente sea con lo antagónico a lo que se encuentra la ciudadanía. La ciudadanía no encuentra escandaloso lo que pasa aquí, es que lo encuentra habitual y lo que necesita es una respuesta, un mensaje que corrobore su intuición. Una intuición que es negada constantemente por el poder político. Y aquí os dejo un poquito para que disfrutéis de la maravillosa panorámica. Y también es muy simbólico el hecho de que el Banco de España lleva casi dos años ya tapado y es una muestra de esa necesidad de tapar lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años y de la crisis económica. No es posible que en España, un país adelantado, un país del primer mundo, no haya hecho un juicio justo sobre actores relevantes, sobre empresas que fueron beneficiadas durante esos años de favores políticos. En el caso más relevante es el caso de Bankia, que ha significado de facto que la soberanía económica financiera haya sido hipotecada y ahora dependa de Bruselas, por ejemplo. Estamos hablando que algo tan cercano al Partido Popular como fue Bankia, tan cercano al Banco de España, ha significado que España pierda el poder para decidir sobre algo tan básico que es el respirador artificial, que es el sistema financiero. Y que afecta a las pequeñas y medianas empresas. De hecho es la diferencia entre la trama y la gente. La trama no ha sufrido a lo largo de los últimos años. Hemos visto que los grandes empresarios del IBEX no solamente no han reducido su patrimonio, sino lo han incrementado exponencialmente. ¿Qué es lo que hay en el lado contrario? Pequeñas y medianas empresas cuya financiación no llega. El 90% de las empresas que han caído durante la crisis son pequeñas y medianas empresas. Es un poco lo que ilustra ese cambio y esa diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas. Antes que pasábamos por el Banco de España, es que es muy fuerte. Se supone que el Banco de España es una institución que tendría que haber estado preparada para controlar los abusos del sistema financiero en nuestro país. Un país en el que los desahucios se convirtieron y siguen siendo un drama para centenares de miles de familias. Y sin embargo, lo que vemos es que el Banco de España sigue haciendo informes para decir que hay que bajar las pensiones. Y todos recordamos cómo MAFO, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se termina retirando del Banco de España con una pensión que creo que es de en torno a 250.000 euros. Claro, es que ese es el funcionamiento de la trama. De nuevo, instituciones que tendrían que estar para proteger a los ciudadanos. El Banco de España está para proteger a los ciudadanos de eventuales abusos por parte del sistema financiero. Y lo que vemos es que al final lo que hace el Banco de España es avalar o proponer políticas regresivas al gobierno. Y por supuesto, a pesar de que su expresidente pudo estar de acuerdo, pudo facilitar la salida de banca a bolsa, se retira con una pensión de escándalo al tiempo que a la mayor parte de los ciudadanos españoles les dicen que tienen que trabajar más y cobrar menos. Aquí tenemos uno de los emblemas del actual imperio de Villarmir, que es el centro comercial de Canalejas. Otra trama que también hay, que es el de los centros comerciales, que también tienen mucho. Y sobre todo lo que vemos es lo que afecta a la orografía y al entorno físico de Madrid. Vemos cómo la trama está por todas partes y es capaz de modificar el entorno de la propia ciudad. Y estamos llegando a la sede de la soberanía nacional y el problema es que esto el gobierno no se lo toma muy en serio. No hace falta ir a una facultad de ciencias políticas para saber que en España hay separación de poderes, en teoría. Separación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Se supone así a grandes rasgos que el poder legislativo hace las leyes y que en todo caso el ejecutivo las ejecuta gobernando. Pues bueno, hemos llegado a la práctica de que el gobierno se permite tener secuestrada la voluntad popular y la soberanía popular porque cuenta con instrumentos reglamentarios para vetar cualquier cosa que no le guste que salga de este Parlamento. Este escándalo ha llegado hasta el punto de que los letrados del Congreso han hecho un informe en el que señalan que seguramente este uso excesivo de la facultad de veto por parte del gobierno es contraria a la Constitución y por lo tanto contraria a la ley. Creo que es muy importante recordar que la democracia quiere decir en última instancia que la soberanía está en el pueblo y si la Cámara que representa la soberanía popular está secuestrada por un ejecutivo eventualmente sostenido por dos partidos que le apoyan pues tenemos un grave problema de funcionamiento democrático en España. El problema es que al gobierno se la trae sin cuidado que la separación de poderes dice que efectivamente el Parlamento es el que debe legislar. La prueba de esto creo que son hasta 28 iniciativas legislativas que han sido vetadas por parte del gobierno ya digo, produciendo el escándalo de letrados de las Cortes que hicieron un dictamen en el que señalaban que esta práctica del gobierno puede ser contraria a derecho. Bueno, ahora hay una comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior y ha sido una comisión muy interesante que esperamos que no se cierre en falso. Hemos pedido la comparecencia del anterior Ministro del Interior, del señor Rubalcaba. Esperamos que el Partido Socialista esté de acuerdo con nosotros. Hemos pedido también la comparecencia del señor Eugenio Pino, un expolicía que al parecer trabajaba sin que estuviera muy claro si trabajaba a las órdenes o no del Ministro del Interior, creando dosieres contra rivales políticos del Partido Popular y en especial creando dosieres contra nosotros que después filtraba a algunos tertulianos. Cuando tuvimos la oportunidad de preguntarle directamente al Ministro del Interior por esto, al señor Fernández Díaz, nos dice Yo no di ninguna orden, es verdad que se hicieron algunas cosas mal y en cualquier caso esos dosieres policiales eran recortes de prensa. Pero luego parece que no estaba tan claro que fueran recortes de prensa, sino que era un montaje, al parecer llevado a cabo por el señor Pino, sin conocimiento del Ministro del Interior, para filtrárselo después a Eduardo Inda. Bueno, pues que comparezca en sede parlamentaria y responda a las preguntas de los diputados y que venga Rubalcaba y nos explique si en su época esto de los micrófonos escondidos en el Ministerio del Interior o ese extraño registro de entradas viene de su época o no. ¿Y qué hacía el señor Pino y el señor Villarejo cuando él era Ministro del Interior? ¿Existe una policía política en España? ¿Existe una policía política que no trabaja al servicio de los ciudadanos, sino para proteger no se sabe qué intereses? Bueno, esto hay que contarlo. Preguntamos también en el Parlamento a la vicepresidenta, preguntó Irene. Oiga, vicepresidenta, acabamos de ver en televisiones, en horario de máxima audiencia, unas grabaciones al anterior jefe del Estado. Que digo yo que al anterior jefe del Estado no le graba a cualquiera. Tendrían que ser los servicios de inteligencia. ¿No está usted preocupada de que haya fugas de los servicios de inteligencia? ¿A quién más escuchaban los servicios de inteligencia? ¿Escuchaban al Rey? ¿Escuchaban también a otros políticos? Explíquenlo. Y lo que responde la señora viceministra, vicepresidenta, es que sí el decoro parlamentario. Claro, el decoro parlamentario debe tener más de 800 dirigentes del Partido Popular imputados. El decoro parlamentario es machacar discos duros con un martillo. El decoro parlamentario es tener a sinvergüenzas mentirosos como José Manuel Soria en el Gobierno. El decoro parlamentario es que en el Ministerio del Interior haya policías trabajando para investigar a rivales políticos. El decoro parlamentario debe ser sentar a corruptos como el señor de la Serna en los escaños del Congreso de los Diputados. A mí cada vez que estos señores hablan del decoro empiezo a sospechar que están muy preocupados y muy nerviosos. Dicen, claro, es que los de Podemos hacen política de otra forma. Es que fíjate cómo vienen vestidos al Congreso. ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza! Venir con rastas al Congreso de los Diputados o decir determinadas cosas. Si aquí a lo que estábamos acostumbrados era robar y a tapar delitos. Eso sí, con corbata. E incluso como el señor Bono obligando a que todo el mundo llevara corbata. Los delitos todos. Eso sí, eso sí. ¿Cómo vas a entrar al Parlamento sin corbata? Bueno, nosotros pensamos que estas son cosas decimonónicas. Que en nuestro país lo que le importa a la gente normal no es si llevas corbata o si no llevas corbata. Lo que le importa es si haces tu trabajo dignamente y si haces su trabajo sin cometer delitos. Que es lo que por desgracia ha venido ocurriendo en este país durante muchos años y sigue ocurriendo. Nosotros tenemos la sensación de que esa trama está en retirada. Aznar tenía un proyecto de país para España. También lo tenía Felipe González. Pero creo que Mariano Rajoy y sus aliados del Partido Socialista y de Ciudadanos no tienen un proyecto político de país para España. ¿Qué quieren hacer los 20 próximos años con nuestro país? Aznar decía que España va bien y que construcción. Y que al fin y al cabo la clave es que en este país íbamos a tener un país de propietarios. Que todo el mundo iba a poder tener una vivienda y comprarse un coche por la vía del crédito. Era un proyecto de país. Mucha gente se lo tragó. Felipe González, teniendo a Solchaga al mando, Solchaga decía La mejor política industrial es la que no existe. Decía también España es el país en el que es más fácil hacerse rico. Bueno, fue un modelo de país que en algunas cosas funcionó y que tuvo quizás su mejor escaparate en el mundo en el año 1992. Pero luego llegó la corrupción. Y luego vimos lo que había debajo de las alfombras. Y después de la crisis de 2007, ¿qué? ¿Qué proyecto tienen? Cuando resulta que ya no se pueden privatizar más empresas españolas. Porque las han privatizado prácticamente todas. Cuando ya lo que están vendiendo es a fondos de inversión extranjeros como BlackRock, lo poco que quedaba de empresas en manos de españoles. ¿Qué les queda de proyecto de país? ¿A qué quieren que se dedique nuestro país en los próximos 20 años? ¿Su modelo es la construcción? ¿Otra vez? ¿Su modelo es el mismo que el de José María Aznar? ¿Es el mismo que el de Solchaga? Yo creo que en Europa están pasando cosas. Y que el problema de lo que tenemos aquí es que tenemos un epílogo. Y que hace falta gente distinta, gente con otro estilo, que simplemente respete las instituciones. Y cuando a nosotros nos dicen, vosotros mucho hacer diagnóstico, pero poca solución. Les respondemos, pues fíjense en los ayuntamientos en los que gobernamos. En los ayuntamientos en los que gobernamos. Aumenta el gasto social. Y además lavamos la cara a Montoro porque somos capaces de pagar la deuda, a pesar de que no nos gustan esas reglas. Ya no solamente hemos demostrado que podemos ganar, hemos demostrado que podemos gobernar y que podemos gobernar mejor. Y eso tiene que ver con un cambio histórico que yo creo que es imparable en nuestro país. Creo que los rostros un tanto decrépitos que nos acompañan hoy, que tienen, pues con todo el respeto y la veneración a Valle en clan, pero un intento de inspirarnos en eso que hizo Valle cuando colocaba a los héroes clásicos en los espejos cóncavos. Que lo que le devolvía el espejo cóncavo con esa deformación era la realidad decadente. Bueno, creo que estos rostros que nos acompañan son la decadencia. Todavía se agarran con uñas y dientes al poder, pero creo que cada vez está más claro que forman parte del pasado. Aquí es muy significativo dos monumentos que hay, o incluso el lugar donde estamos. Esta es la plaza de Cánovas del Castillo, que nunca se suele decir mucho. Claro, rodea al Congreso y es una metáfora también el que estemos justamente delante de la bolsa. Aquí, de hecho, yo venía a investigar y además debo decir que los trabajadores facilitaron mucho y de hecho aprecian mucho la investigación. Es muy significativo que justamente delante de la bolsa esté un monumento a los caídos por España. Monumento a los caídos el 2 de mayo. Y justamente enfrente tenemos la sede de la soberanía popular, el Congreso de los Diputados. Y ahora ya me he desorientado, justamente a la izquierda, aquí tenéis el monumento de los caídos por España. A la izquierda tenemos la Bolsa de Madrid, propiedad de una empresa, BME, que es Bancos y Mercados Españoles. Y sobre todo es una metáfora de algo que no se quiere contar en estos momentos, que es la pérdida de soberanía y la pérdida de capacidad de decisión. Ahora mismo el proyecto económico en España depende de lo que pasa en el extranjero. Eso hace 10 años era inconcebible. Zapatero mismo se dio cuenta de que no podía perder a Endesa en favor de propietarios extranjeros, que debía quedarse en suelo español. Ahora estamos hablando de que la mitad del IBEX, empresas estratégicas, telecomunicaciones, están en centros de decisión extranjeros. Representa muy bien esta necesidad de afianzar cierto patriotismo de las élites del país cuando delante tienes la obviedad, tienes el elemento empírico que te señala que el país está perdiendo peso y está perdiendo capacidad de decisión. Y es un poco esa metáfora de la época en la que vivimos, en la que los relatos no sostienen la realidad. Y el relato, aunque quieran que sea de patriotismo, la realidad desvela que es un patriotismo que se está vendiendo a bajo coste. Bueno, creo que es uno de los representantes de esa trama policial que tiene que ver con el señor Villarejo y con el señor Eugenio Pino. Creo que lo que hemos visto en las últimas semanas es muy grave, es lo contrario a nuestro juicio de lo que debería ser un informador, es un difamador, es un mentiroso profesional que yo creo que de alguna manera convierte lo que es una profesión absolutamente imprescindible para una sociedad democrática en lo contrario. Es el que trae el modelo de los tabloides a España y el que naturaliza la mentira. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es enormemente grave. Es que al parecer hay policías que trabajaban, no se sabe si a las órdenes del Ministerio del Interior o no, que se dedican a fabricar dosieres contra rivales políticos que además planifican su publicación en tabloides publicando noticias falsas. Bueno, eso hace muchísimo daño a la democracia y por eso nos parecía que este individuo merecía un puesto de honor en el tramabuso. Bueno, fue muy lluvia de ideas. De hecho hay caras que faltan y caras que van a entrar. La idea es que haya una serie de caras generales que puedan ser representativas en el conjunto del Estado pero que luego en función de los territorios puedan aparecer otras caras. Es verdad que necesitaríamos muchos autobuses para poner todas las caras que merecerían estar pero estuvimos escuchando a muchos compañeros y compañeras y finalmente estas, digamos, parecían muy interesantes. Algunas son evidentemente muy conocidas y otras lo son menos y digamos que la idea es que esas caras que eran menos conocidas también la gente entendiera por qué están aquí. Por qué está el Marqués de Villarmir, por ejemplo, por qué está Díaz Ferrán. O sea, que entendieran de alguna manera que la trama tiene algunos rostros muy visibles y muy evidentes pero otros que no son tan visibles y tan evidentes y que se tienen que conocer. Bueno, hay algunos territorios que es evidente que habrá que visitar. Yo creo que Murcia, a la vista de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, pues tiene que ser visita obligada del tramabús. Pero Andalucía también y la comunidad valenciana no puede factar y por supuesto Cataluña y bueno, en Galicia todos hemos visto lo que representaba o que representa que haya un presidente de comunidad autónoma que se iba en yate con un narcotraficante y seguramente compañeros de todos los territorios de nuestro país nos van a decir que hay buenas razones para que el tramabús llegue a su ciudad y nos vamos a esforzar porque llegue a todas partes. Bueno, el poder de Beto, más que del Congreso, es del Gobierno. Es el Gobierno el que tiene capacidad para vetar al Congreso y está abusando de esa capacidad de Beto y eso está creando un problema democrático en España. Con respecto al Código Penal, nosotros hemos insistido mucho en que hay que acabar con lo que todo el mundo llama Ley Berlusconi. La Ley Berlusconi es una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acelera los plazos de prescripción de delitos de corrupción. ¿Qué se puede decir con esto? El Partido Popular básicamente ha legislado penalmente para proteger a los corruptos y para conseguir, por ejemplo, lo que hemos visto hace nada que una chavala por hacer unos tuits de Carrero Blanco le condene la Audiencia Nacional por un delito gravísimo de terrorismo. Bueno, esa es una manera de gobernar que tiene el Partido Popular. Vamos a proteger a los corruptos con la Ley Berlusconi, con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que prescriban los casos y al mismo tiempo que alguien por hacer un tuit pueda acabar en la cárcel. Creo que eso tiene mucho que ver con la sensación de impunidad que hay en España. En España creo que todo el mundo tiene la sensación de que ser un corrupto y ser un sinvergüenza sale bastante barato. Eso sí, hacer un tuit o ir a una manifestación o participar en una huelga pues te puede costar la libertad y te puede fastidiar tu vida para siempre. Sin embargo, ser un ladrón, utilizar tu peso en la administración para enriquecerte, blanquear dinero, pues al final da la impresión de que se van de rosita siempre y es, por desgracia, siempre una noticia y poco frecuente ver a esta gente condenados y en la cárcel a diferencia de quien hace un tuit o participa en una movilización. No está cerrado, pero vamos, pensamos que hay bastante trama por recorrer en España y que el autobús se tiene que ver en muchos sitios. Quedan dos minutos, así que si queréis hacer preguntas, aprovechad. Bueno, todo a su tiempo. Todo el mundo aparecerá y antes comentaba lo que ha ocurrido en Canarias con el juez Alba y las pruebas fabricadas contra Vicky Rosel. Nosotros hemos denunciado en sede parlamentaria la mafia del canapé y preguntamos al ministro de Justicia si conocía la mafia del canapé y el ministro de Justicia tuvo el cinismo de responder que no, que no lo había escuchado nunca, que qué es eso de la mafia del canapé. Creo que España necesita una justicia independiente y que es una vergüenza la manera en la que en especial el Partido Popular han tratado de influir y condicionar a los jueces y fiscales de nuestro país. Los últimos nombramientos de fiscales cercanos al Partido Popular ya han sido denunciados como escandalosos. Y claro que va a aparecer en la ruta del tramabus. Pues la primera ruta del tramabus llega a su fin. Mañana habrá sorpresas. Gracias. 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 Gracias.